¿Qué es el Centro de Extensión Cultural de la Universidad de Concepción, Campuchillán? Actualmente nos encontramos en el montaje de la exposición Volver a Nombrar del artista Eugenia Vargas Pereira, un trabajo que hemos realizado durante un año con el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta es una itinerancia de la exposición que se realizó en Santiago. Es la única itinerancia de Volver a Nombrar. Es algo interesante y profundamente complejo en poder montar, no solamente por la logística, sino porque también conlleva un trabajo creativo y un trabajo fundamentalmente en equipo. Todos los detalles convergen en una exposición que está pensada para ustedes, en un trabajo colaborativo y en equipo de conversaciones, de detalles, de reflexiones y también de decisiones que llevan estas dos semanas que hemos estado en este proceso de montaje. Lo que tuvimos que hacer fue, en primer lugar, revisar todas las fotos que venían llegando de Santiago, revisar que todas hubiesen llegado a un buen estado las 25 fotografías que trajimos. Y, por otra parte, participar también en algunas partes de lo que fue la instalación aguas, que, entre otras cosas, consistía en instalar unas bandejas metálicas con fotografías en su interior y, además, añadirles agua. Esta instalación, en este caso, acá en Chillán, cuenta de 30 lámparas que están colgando y, en este caso, son ampolletas LED de color rojo que están iluminando bandejas con fotografías. Esta misma instalación se realizó este año en el Museo Nacional de Bellas Artes. En ese caso, fueron 55 lámparas que estaban colgando. Entonces, ahora tuvimos que hacer una adaptación, una reducción de la obra, pero resultó bastante bien, se adaptó muy bien al espacio y funciona bastante bien con el color y el espacio en donde está exhibida. Mi función específica dentro de este equipo de trabajo es manipular las obras, distribuirlas en la sala y, luego, ponerlas en el muro con distintas técnicas según el requerimiento mismo de la obra. Me parece súper importante, digamos, el conjunto de relaciones de tejidos que se han ido armando para esta exposición, por ejemplo, entre el Museo Bellas Artes y el SECAL. Dado el profesionalismo que ambas entidades tienen y, digamos, y la oportunidad de traer a Chillán la obra de este artista que nace en Chillán y que muchos aspectos a nivel nacional, por haberse ido tempranamente fuera de Chile, pues no es tan conocida. Entonces, ha sido como una explosión de experiencias conocer su obra por la trayectoria que ella ha llevado y por la importancia y contingencia que tiene su discurso en relación a una crítica, digamos, sobre el tratamiento de la naturaleza, los cruces que ella hace con el feminismo, con el género, la memoria y una postura tan necesaria para hoy como es reflexionar sobre el extractivismo y también los contextos de explotación antropocéntricos.